Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Federico Kaufman. Estamos hablando de toda su gran experiencia, investigando todos los confines de nuestro país para desentrañar desde la roca, desde lo antiguo, la historia del Perú. Estamos hablando del libro que tiene justamente en sus manos, la historia de los Chachapoyas, un libro de lujo, que ha sido el resultado de un trabajo muy intenso en el que han participado muchísimos peruanos. Sí, y todos los peruanos deberíamos agradecer a los editores. El señor Carulla, que estaba a cargo de la edición, tuvo ideas innovadoras. El libro puede ser consultado hoy en día en todo, en el Internet. Está en virtual, está todo el libro en versión virtual. Buenísimo eso. Y el otro tema del que le quería preguntar, que es otra de las grandes contribuciones que usted ha hecho, aunque ya nos contó que renegó de ella finalmente, es la teoría que cuestionaba los planteamientos de Julio C. Tello, ¿verdad? Julio C. Tello había planteado la teoría autoctonista, es decir, que las culturas peruanas se habían forjado en el propio Perú. En el propio Perú, sí, y que en un momento dado de la selva habrían escalado, los selváticos habrían escalado a esa zona de Chavín y que habían ahí en el nuevo medio creado esa cultura. Bueno, en primer lugar, habría que pensar que los selváticos, ya acostumbrados por miles de años a ese ambiente caluroso, no iban a los 3 mil metros, ¿no? Ajá, frío. Así que hay más probabilidad de que de la costa pasara la sierra. Eso en lo que se refiere a Tello. Ahora, la teoría autoctonista, claro, pensaba yo en ese momento, recurriendo a las cifras cronológicas, pensaba que de México la cultura olmeca se hubiera desplazado hasta a estas regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura olmeca, de acuerdo a las cifras radiocarbónicas de entonces, era mil años anterior a Chavín. Entonces, y había algún parecido, en fin, ajá, tiene que haber, podría haber sido, entonces pensé que los olmecas se hubieran desplazado hasta a estas regiones. ¿Fue muy polémico en ese momento cuando la planteó? Sí, claro, me consideraron antipatriota, ¿no? Pero yo siempre soy objetivo, aunque pueda equivocarme. Pero trato de ser lo más objetivo posible. Eso es la enseñanza que nos dejó Tello, aunque yo no lo conocí, pero nos dijo siempre en sus obras, dice, hay que investigar con los ojos abiertos, sin más que buscar la verdad de lo que está detrás. Y así sigo. Y por eso mismo fue capaz también de renegar de esa teoría en su momento. Sí, claro, ahora yo estoy de acuerdo con lo que sabemos de la, que la cultura se inicia, los prolegómenos de la cultura se inician en la costa, porque ahí tenemos ya cifras de cuatro o cinco mil años, ¿no? En cambio, Chavín no pasa de ser de mil, mil doscientos antes de Cristo. O sea, tendría tres mil años y no cuatro o cinco mil más como Caral o Bandurria y otros sitios de la costa norte. Ahora, don Federico, usted sigue muy activo. Bueno, sí, felizmente Dios me ha dado la posibilidad de seguir trabajando. ¿Sigue excavando a su edad? Sigo excavando, sigo trabajando, sigo metiendo en la selva. Precisamente ahora, en septiembre, tenía que ir otra vez a esos sitios ahí de Ucayali, ¿no? De la selva baja. ¿No le afecta la altura, el calor? No, 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 felizmente no. Este, el calor no, de ninguna manera, me siento ahí muy contento por Pucalpa, por esos sitios y tomando mi masato, por supuesto, con los asánicas, de ninguna manera, todo perfecto. Pero ya estaba todo arreglado, el Centro Study Research Ligabue, que me auspicia mis investigaciones desde hace 30 años ya. Este, ya tenía ya el budget, que llaman, listo para este año. El presupuesto para este año. Pero, este, es una zona aún muy difícil, porque está, este, en las inmediaciones del BRAE. Ajá. Así que hemos determinado esperar hasta el próximo año, si es que todo, si es que me acompaña todavía la vida. ¿Usted no piensa en la jubilación? No, 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 me jubilaré y descansaré en la tumba. Todavía lo siguen sorprendiendo, para terminar esta conversación apasionante sobre la historia de nuestro país, todavía lo siguen sorprendiendo nuestros antepasados, los antiguos peruanos. Ah, sí, por todas las realizaciones, desde el comienzo se vieron enfrentados a la problemática de los alimentos, de conseguir los alimentos necesarios para sobrevivir, porque hace 3 mil años, 4 mil años, comenzaron a hacer cambios climáticos, etcétera, y comenzaron a cultivar la tierra. Y cultivando la tierra, lo sabemos, aquí y en todas partes del mundo, la población va en aumento, la tasa demográfica aumenta rápidamente, y así los peruanos trabajaban, cultivaban, pero había más gente y más gente, había que cultivar más, y es por eso que recurrieron a tantísimas técnicas, hasta, bueno, en fin, todas las técnicas que uno se imagina para poder cosechar más de la cuenta. Sin embargo, los fenómenos, el fenómeno del niño, siempre estaba presente, como le digo, cada ciertos años, y entonces había que guardar pan para mayo. Sí. Y es así como ya desde tempranos tiempos surgen ya élites, élites que hacen trabajar más de la cuenta a la gente en general. Para almacenar. Para almacenar, y eso lo vemos hasta los incas con las colcas, cuando había problemas en Cajamarca, entonces las recuas de llamas y de gente llevaba alimentos. O sea que la preocupación de los gobernantes, hasta la llegada de los incas, hasta los incas mismos, la preocupación era que la gente tuviera los suficientes alimentos para así garantizar su subsistencia. O sea que nuestros antepasados eran gente con inventiva, con previsión, con inteligencia. Era gente muy admirable. Sí, sí, efectivamente. Las élites se arrogaban, por supuesto, algunos privilegios. Tenían muchas mujeres, etcétera. Sí. Pero cumplían, cumplían con la gente, con la gente, porque les daban la comida cuando nos faltaba. ¿Hemos heredado algo de eso? Bueno, algo. Yo le agradezco mucho por esta conversación que hemos sostenido hoy día en Casa Tomada. Ha sido un placer. A usted, señor Tola, encantado, encantado. Un gran gusto. De verdad que sí. Muchas gracias. Un placer. Hemos conocido ahora mucho, mucho más de lo que sabíamos de nuestro país, de nuestros antepasados, de la mano de una persona que lo ha visto con sus propios ojos, que lo ha tocado, que ha estado ahí, que ha estado en el lugar donde ocurrieron los hechos. Esta noche estuvimos con Federico Kaufman y ha sido un enorme placer. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Nos encontramos el próximo domingo. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!